Vaya, cuatro mandos de BAS y no puedo jugar porque estoy sola, más sola que la una. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer para conseguir algunos frikis de manera rápida y fácil? Ya lo sé. ¿Palomitas? ¡Palomitas! Sabía que lo conseguiría. Sabía que lo conseguiría. Para presentaros algunas novedades del nuevo BAS Concurso Universal, os hemos preparado un salón de juego muy especial, en el que tras echar una partida os contaremos nuestras primeras impresiones. Para empezar, debes personalizar tu personaje eligiendo entre las múltiples opciones. La que más nos llamó la atención fue sin duda la elección del Nunde, ya que de esta manera el presentador se dirigirá a ti directamente para comentar tus mejores y peores jugadas. Además de las típicas pruebas que ya conocemos, tenemos 5.000 preguntas nuevas y pruebas inéditas, como en el punto de mira, de locura o punto crítico, en las que debemos hacer apuestas, evitar caer en el barro o subir la temperatura del termómetro. Y sin más preámbulos, las opiniones de nuestros expertos. Bueno, pues como he perdido, tengo que llevar los pulsadores de avergüenza y no me puedo mover. Entonces, mis impresiones, pues el juego multijugador es bastante divertido, muy similares a todas las pruebas anteriores. Se han quitado un par de ellas y se han cambiado por otras y tenemos las típicas de siempre, la bomba y etc. Recomendable para cuando jueguen mucho. Bueno, como soy la única chica y he quedado tercera, pues me toca llevar el ramo de mandos de bus. Yo había jugado anteriormente y ya sabía más o menos lo que me iba a esperar, así que el juego me ha gustado. Esta vez tienen más variedad de temas, suelen ser más raros los temas. Y lo único que tengo que decir es que la prueba final es demasiado determinante. A lo mejor vas ganando durante toda la partida y luego llega al final y puedes perder. Yo soy el eterno secundón, aquí tenemos el ahorcamiento por haber quedado segundo y mi experiencia en bus es bastante similar a cualquier otra. Mal aprovechamiento de los mandos, Sony está viviendo del cuento de hace unos años porque todos los bus son exactamente iguales. Cambio de preguntas, a excepción de algunas pruebas que le cambian el nombre y nos las venden otra vez de la misma forma. Conclusión, es lo mismo, por lo tanto si te ha gustado, te gusta, si no te ha gustado, no te lo compras. Bueno, como ganador oficial de esta partida inaugural de Buzz, la verdad es que me ha divertido mucho, ha sido una experiencia muy entretenida. Pero a niveles generales este título es prácticamente igual que el título anterior que se le fue a PlayStation 3. Y se sigue viendo por ejemplo que hay cositas desaprovechadas como por ejemplo los pulsadores. No hemos utilizado para nada el botón rojo del pulsador, simplemente no hemos dedicado a dar respuestas y las pruebas, la mayoría eran repetidas y las pocas nuevas que había eran muy parecidas a otras. Pero vamos, en general ha sido una experiencia muy divertida, nos hemos picado muchísimo los que estábamos luchando por las primeras posiciones y vamos, ha sido muy recomendable. Pues ya sabéis chicos, si queréis convertiros en un craft de los concursos de televisión, no lo dudéis y haceros con el nuevo Buzz, concurso universal.